Hola chicos, bienvenidos a preparadoraselettividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología Un nuevo problema de genética En este caso voy a explicar una variedad de la tercera ley de Mendel La transmisión de dos caracteres Y en base al resultado del cruce Nos pide que indiquemos los genotipos de la ascendencia Bien, entonces como dice, como veis ahí el problema Hablamos de que el color rojo de la pulpa del tomate Va a depender de la presencia de un factor R Que es dominante sobre el alelo R para el color amarillo Dice también que el tamaño normal de la planta Se debe a un gen N que domina sobre el tamaño enano Que sería N pequeña El problema dice también que se cruza una planta De pulpa roja y tamaño normal Con otra amarilla y de tamaño también normal Y dice que se obtienen 30 plantas rojas normales 31 amarillas normales 9 rojas y enanas Y 10 amarillas y enanas En total 80 Pregunta que cuáles son los genotipos de las plantas que se cruzan Y que comprobemos el resultado realizando el cruce correspondiente ¿Vale? Entonces, para ver este tipo de... Para entender este tipo de problema Lo que tenemos que ver primero Es quiénes se cruzan, como siempre Para ello entonces, fijaos que dice Que se establece un cruce entre un individuo Que es rojo O un tomate Que es rojo y normal Con otro que es amarillo y también normal Pensad que el rojo es dominante Es dominante sobre el amarillo ¿De acuerdo? Por lo tanto, la presencia ya del alelo R grande ¿De acuerdo? Ya va a indicar que ese tomate es de color rojo Por lo tanto, el color rojo puede venir determinado por R grande, R grande O R grande, R pequeña No lo sé Lo tenéis puesto ahí en pantalla La posibilidad que tengo Para el primer tomate es que sea R grande A la fuerza Porque por eso es rojo Pero no sé cuál va a ser el siguiente alelo ¿De acuerdo? Puede ser R pequeña O puede ser R grande ¿Vale? Me dice también que el primer tomate Es de color... Es de color... ¿De dónde está el color? Ah, perdón Que es normal ¿De acuerdo? Bien, si es normal De nuevo estamos ante la situación dominante Es decir, el gen N grande va a estar presente ¿Cómo va a estar presente? ¿En homocigosis o en heterocigosis? Por lo tanto, también tengo la misma duda Que tenía para el color Sé que tiene que estar presente en un N grande Pero el siguiente, el segundo gen Que va a determinar el carácter No sé cuál es Por lo tanto, en principio La dotación génica del primer tomate Tiene que ser R grande, Raya Porque no sé si está en homocigosis o en heterocigosis Y N grande, Raya Porque, repito, no sé si está en homocigosis o en heterocigosis Y dice que se cruzan con un amarillo normal Bien, si es amarillo A la fuerza, a la fuerza Tiene que ser R pequeña, R pequeña Porque para que se manifieste el color amarillo Tiene que estar en homocigosis recesiva ¿Vale? Y que al mismo tiempo es normal Bueno, pues si es normal Vuelvo de nuevo a tener la situación de antes Sé que tiene que estar presente el gen N grande ¿De acuerdo? Porque es el dominante Pero el segundo no sé cuál es No sé si será N pequeña o N grande Entonces las posibilidades, ahí las tenéis Por un lado, R grande, Raya N grande, Raya A la izquierda Y por otro lado, R pequeña, R pequeña N grande, Raya ¿Vale? Bien, ¿Quién es el que va O dónde voy yo a poder ya identificar ¿Cuál va a ser la dotación real de este cruce? Bueno, pues vamos ahora Ya ponemos en pantalla Lo que será el cruce que tengo que hacer Para poder identificarlo Y entonces lo que tengo que ver Es cuál es la descendencia Fijaos que la descendencia Me está diciendo que hay 30 plantas rojas normales 31 amarillas normales 9 rojas y enanas Y 10 amarillas enanas Fijaos en este último En este último dato En que hay 10 amarillas y enanas Para que aparezcan plantas que sean amarillas y enanas Tienen que ser a la fuerza Homocigotas recesivas para los dos caracteres Es decir, tienen que ser R pequeña, R pequeña N pequeña, N pequeña, N pequeña ¿De acuerdo? ¿Entendéis bien esto? Si no hay la homocigosis recesiva Para los dos caracteres Como estáis viendo ahí en el dibujo En la parte En el tablero que tenéis ahí Al fondo En la parte de la derecha Abajo ¿Vale? Esas plantas amarillas y enanas Para que aparezcan Tienen que tener a la fuerza R pequeña, R pequeña N pequeña, N pequeña Es decir, homocigosis recesiva ¿Cuál es la única manera Para que esto aparezca? Mirad Para que esto aparezca ¿De acuerdo? La duda que yo tenía De poner De poner en el cruce rojo normal Con amarillo normal A la fuerza Tienen que ir Los correspondientes genes recesivos No los dominantes Porque si van Si va el alelo dominante Nunca puede aparecer R pequeña, R pequeña Tiene que ser Por lo tanto Como veis ahí ya el cruce R grande, R pequeña N grande, N pequeña R pequeña, R pequeña Con N grande, N pequeña Porque si no, repito No habría posibilidad De poder tener Individuos homocigotos recesivos Para los dos caracteres ¿De acuerdo? Por lo tanto La F sub 1 La F sub 1 De este cruce Como veis ahí Tienen que ser Tienen que ser Uno de los tomates Tiene que ser heterocigoto Para los dos caracteres Y el otro Tiene que ser heterocigoto Para el carácter En este caso Normal ¿Vale? Bien, pues entonces ya Una vez que he llegado A esta conclusión Vamos a ver si lo que acabo De decir es cierto ¿No? Entonces para ello Veo los gametos Que se forman A partir de la F sub 1 ¿De acuerdo? Veis las combinaciones Que se pueden establecer Las tenéis Tenéis ahí las cuatro Y veis las combinaciones Que se pueden establecer Para el otro tomate Para el tomate de la derecha Veis ahí que solamente Hay dos posibilidades R pequeña, N grande R pequeña, N pequeña Lo que hago ahora Es llevar a cabo El cruce O sea, la F sub 2 Es decir, cruzar Los individuos de la F sub 1 Y ahí tenéis Todas las características Todos los que se forman ¿No? Llevando eso a los números Veis Los distintos genotipos Y las proporciones En las que se encuentran ¿Vale? Todo eso en base Al tablero que acabo de formar Y veis también Los fenotipos ¿De acuerdo? Si queréis comprobar Podéis comprobar Los genotipos Que se encuentran En la proporción Que veis ahí O sea, es un octavo Un cuarto Un octavo Porque es en base A las ocho posibilidades Que hay Veis que Por ejemplo Por poner un ejemplo Para el genotipo R grande, R pequeña N grande, N grande Es un octavo Porque solamente Hay una posibilidad De ocho Para el R grande R pequeña N grande N pequeña Es dos octavos Que simplificado Se queda un cuarto Y así sucesivamente Con los seis genotipos Con los seis genotipos Que se forman ¿De acuerdo? Vamos a los fenotipos Que sería Rojo normal Rojo enano Amarillo normal Y amarillo enano Y únicamente Tenéis que ir al tablero Bueno, digo que voy al fenotipo Porque es lo que me está pidiendo El problema Me dice que se forman Treinta plantas rojas normales Treinta y una amarillas normales Nueve rojas enanas Y diez amarillas enanas ¿No? Entonces vamos a los fenotipos ¿Cuántos rojos normales hay? Bueno, pues de ocho posibles Hay tres ¿Cuántos rojos enanos hay? De ocho posibles hay uno ¿Cuántos amarillos enanos hay? Pues de ocho posibles tres Y amarillos enanos De ocho posibles una Como el número total de plantas Es ochenta Lo único que tengo que hacer Es llevar estas proporciones Al total de ochenta Y me salen que para rojos normales Hay treinta Frente a los treinta y uno Que me decía el problema Para los rojos enanos hay diez Frente a los diez también Perdón, nueve Que me decía el problema Y para los amarillos normales Hay treinta Y el problema me decía treinta y uno Y para los amarillos enanos Ahí me salen diez Y el problema me decía diez también Entonces, ¿Qué ocurre? Ocurre que podéis comprobar Que llevando a cabo este cruce Las proporciones son prácticamente Las mismas Que las que me indica El problema En cuanto a la circendencia Que se forma ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Es un problema sencillo Lo único que tenéis que fijaros bien Es que Para que aparezcan Esos amarillos enanos Es necesario Que la duda inicial Que teníamos En cuanto a qué tipo de gen O qué tipo de Bueno, no darélo Acompañaba al dominante ¿De acuerdo? No pueden ser los dos dominantes Porque si no No hay posibilidad De que se formen Que se formen Los homocigóticos Recesivos Para los dos caracteres ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido bien? Bien, pues espero que sí Si tenéis alguna duda Me la comentáis Y como siempre Gracias por estar ahí Y gracias por ver los videos